Muy buenos días, soy Arely Morales. Hoy estaremos hablando de los peligros del consumo del fentanilo y para eso nos acompaña Mónica Weinberg. ¿Cómo está impactando a las familias latinas la epidemia del fentanilo? La epidemia del fentanilo está impactando de una manera brutal en las familias latinas. Si podemos hablar de qué manera impacta, por ejemplo, hay familias que han tenido la pérdida de un ser querido, de un hijo o del marido, de una esposa y esto los hace ingresar en un proceso de duelo. También hay desintegración familiar porque los lazos familiares se ven debilitados por la pérdida de la confianza y las dificultades para lidiar con los efectos de esta problemática. Hay un estrés emocional y financiero porque las familias no saben si cuentan con los recursos para poder hacer frente a los tratamientos, de qué manera afrontarlo emocionalmente. También está el miedo al estigma de qué va a decir la sociedad, de que un miembro de la familia está pasando por esta situación. Muy buena información. ¿Qué pueden hacer los padres o tutores que están atravesando este problema en la familia? Lo primero es mantener la calma, no culparse, entender que la enfermedad lleva un proceso, que el tratamiento es largo, que tienen que buscar ayuda profesional, tienen que buscar espacios donde poder buscar contención, informarse sobre los riesgos del fentanilo, poder entender qué es lo que sucede, cuáles son las consecuencias, mantener líneas de comunicación abiertas con los hijos, porque esto fomenta la confianza y facilita un diálogo mucho más constructivo. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Nos vemos. Hasta la próxima. Este segmento es patrocinado por la Iniciativa Latina de Salud del Condado de Montgomery.